Si viene una nueva Ingo Bernabila, ¿y usted con todo lo que se ha descubierto hoy día? Yo considero que estamos en un momento de extrema emergencia en Ancash, porque nuestros gobernantes elegidos nuevamente están en la palestra y el Poder Judicial determinará el accionar. Con el informe que ha hecho Cuarto Poder, nosotros nos damos cuenta de que nuestras autoridades prácticamente engañaron al pueblo desde el inicio, pese a que algunos periodistas ya lo avizoraban con anticipación. Entonces, en estos momentos nosotros prácticamente nos vamos a quedar sin ninguna autoridad, porque la denuncia es tan fuerte que prácticamente va a arrastrar a todo el grupo que en estos momentos se está liderando lo que es la gestión. Por eso es lo que vemos que la gestión está de cero a negativo, porque ni en salud, ni en educación, ni en transporte vemos la ejecución. Ni el famoso Luna ha sido la solución. El que se venía como un candidato, pues que era la solución para Ancash. Imagínense, en estos momentos no podemos apoyarnos en ninguno de ellos, porque prácticamente no dan la lucha verdadera contra la corrupción. Doctor Guzmán. Están involucrados en ello. ¿A tantos extremos es esta denuncia tan grave, tan delicada? Yo considero que sí, porque se ha demostrado con documentos y está en proceso de investigación y posiblemente en cualquier momento, si el Poder Judicial y la Fiscalía ponen los puntos sobre las CIE, inmediatamente va a haber orden de detención para la investigación. ¿Eso sería el primer paso? Claro, porque si no, las pruebas van a ser manejadas. Y para preservar ello, hay que tener que prever lo que la ley indica. Desde el momento que la Procuraduría Anticorrupción ya intervino, de alguna manera es preocupante, ¿no? Y es seria la denuncia. Así es, por eso es lo que nuevamente recalco. Ancash está en extrema emergencia, porque nos vamos a quedar sin ninguna autoridad. Muy bien, pero como usted lo dice, ¿no? Estas denuncias se han sabido en su momento. A veces se tiene la sensación de que el Jurado Nacional de Elecciones juega un partido diferente de este proceso electoral. Siempre, ahí como que sacan reglas o reglamentos de último momento, resoluciones de último momento, directivas de último momento, y eso impide. Eso ha sido demostrado en las dos últimas elecciones, donde verdaderamente hemos llegado a un caos absoluto. Eso está demostrado. No se dice por decirse, no está demostrado. Ahora, doctor, el Consejo Regional, mutis, no dice nada. No les conviene, porque entre ellos ya estarán avizorando cuál de ellos va a reemplazar a la cabeza principal. ¿Esto qué nos demuestra? ¿Los zancashinos tenemos mala suerte o es que no sabemos votar? Lo cierto es que no se sabe votar. No estamos preparados para poder elegir una persona idónea. A la vez que la información que se vierte piensan que solamente es por problemas políticos y no es así. La realidad es la realidad y ha salido a la luz. Y no se puede hacer otra cosa que decir que el pueblo se equivocó nuevamente.